Bueno, yo creo que Madalena Álvarez, como cualquier imputado, está en situación de defenderse, pero lo que a nuestro juicio debe hacer es defenderse desde fuera del Banco Europeo de Inversiones. Creo que, naturalmente, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia lo tenemos todos los ciudadanos, ella también, pero me parece que hace un daño al sistema democrático, a la imagen de España y a la propia institución permaneciendo dentro y ejerciendo ese derecho a la defensa desde dentro. Pero creo que, en defensa del interés general también y del propio sistema democrático, insisto, debiera de dimitir y defenderse desde fuera.